Buenas tardes Estamos aquí con los chicos de Proyect 13 Y vamos a hacerle unas preguntillas Adelante ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo nació Proyect 13? Pues Proyect 13 sinceramente Nació de una Borrachera Borrachera gorda Y fue nada De que estábamos bebiendo, nos estábamos tomando Unas copas y era como ¿A dónde vamos ahora? Porque al que no nos gusta Música comercial ni el reggaetón Que en Málaga es lo que predomina Ahí vimos La falta real De ambiente y sobre todo De nuestro ambiente Y aprovechando el salto que estábamos nosotros Liados con el tema de Rebel Bingo Que teníamos un sistema de relaciones públicas montado Que estaba funcionando muy bien Decidimos tirarnos Tirarnos a los jueves Lo que pasa que es verdad que empezamos de una manera Muy diferente a lo que hoy en día es Proyect 13 Empezamos siendo una fiesta De electro mayormente Que es lo que en ese tiempo Pues se llevaba Bueno, estaba más de moda Lo que pasa es que llegó el momento Que nos cansamos Porque no nos hacía felices Era jueves tras jueves haciendo algo Que no te llegaba a llenar de todo Sí, que tampoco era nuestra personalidad Ni... Entonces decidimos hacer lo que más nos gustaba Que era trabajar el tecno-melódico Y en Deep House En principio Encontrar un poco también nuestro camino Y poco a poco Ahí empezó, digamos, nuestro camino Ya fuimos encasillando nuestros gustos personales Y musicales ¿Qué papel jugáis cada uno de vosotros en Proyect 13? Yo me encargo de la parte creativa Lo que es la imagen Los diseños Los flyers y eso Pasan por mí Los hago yo Y aparte Yo soy uno de los residentes Y controlo que la música en el club Este bien Y aparte Soy label manager Que controlo todas las promos Todas las demos Perdón Que entran al sello Y la línea musical Básicamente la llevo yo Y yo me encargo de Quitarle a él Todos los problemas Que no sean música Como la gestión de la sala O cualquier tipo de inconveniente Que haya en el momento Solucionarlo Y dejarle a él La parte creativa Y aparte de eso Pues rentabilizarlo Y hacer que podamos vivir de esto Y a corto plazo ¿Qué pensamientos y acciones tenéis preparadas? Bueno, en principio Mejorar ciertos aspectos del club Por ejemplo El sonido Es una de las cosas Que estamos trabajando Trabajando en ello Para mejorar Y El sello El sello Yo creo que también Acabamos de lanzar hace poco Sello discográfico Y la verdad que está funcionando Muy bien Está funcionando muy bien Y lo que hay que hacer Es mejorar con Con artistas Energientes Y subiendo un poquito el nivel Subiendo el nivel Un poco también De lo que son los productores Las producciones Y tal Y mejorando En general Mejorar un poquito En el evento Y mejorar la sala Y seguir aprendiendo ¿Y en el futuro qué? ¿A largo plazo Tenéis pensado? Pues mira Tenemos pensado Por ejemplo Si podemos tener presencia En ADE O Zona Haciendo showcase Y sacándolo fuera De la ciudad de Málaga Que ahora Como tenemos el sello Discográfico Tenemos más oportunidades A nivel nacional E internacional Entonces Son puertas que se están abriendo Y es hora de De meterse Sí, expandir un poquito La marca Yo creo que básicamente Expandir la marca Es lo más importante A medio o largo plazo ¿Y sobre el sello? ¿Tenéis algo así pensado? Bueno, sí La verdad que tenemos Nombres Grandes Nombres electrónicos Bueno Yo siempre he pinchado Temas de ese productor Por ejemplo Que te estoy contando En concreto Y Gente con la que siempre Yo he He tocado sus temas Ahora se están interesando En 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 nuestro proyecto Y Hay un par de P De varias personas Que va a sorprender Es verdad Es interesante Ver como El sonido Que hacemos Los jueves Ha pasado Como eso Sale de Ya no de Málaga Sino sale de España ¿Sabes? Y poder llevar Nuestro sonido A cualquier parte del mundo Y muchos artistas Internacionales Se están interesando Y mandan sus demos Apoyan Grandes nombres De la electrónica Nos apoya Con su Haciendo char En bísport O simplemente Tocando nuestros temas Contadme Alguna cosa O cosas Que os sintáis orgullosos Pues Sobre todo Estamos muy orgullosos De nuestros residentes Son una parte fundamental Del equipo Y Es un lujo Que cuando Por ejemplo No estoy yo Que siempre estoy más pendiente Que Tener una persona Que esté Tener gente Que se parte la cara Por el evento Igual que nos la partimos nosotros Es verdad Que para mí Los residentes Son de las cosas Que me hace sentir más orgulloso Que esté en las buenas Y en las malas Y otra Otra cosa Que yo personalmente Me siento orgulloso Bueno y también Miguel Que Por ejemplo Hemos conseguido hacer El top en bísport En el En el Chart de Melody House En el high Pero Para un sello Que lleva Un año Es muy complicado Entonces Es imposible Entonces Es gratificante Es muy gratificante eso Chau 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 Chau